Hola amigos, este es el canal de Holcapoloquendero, y este es un nuevo episodio de, Esto es para haters. Bien hoy, estaremos viendo uno de los mejores juegos, como siempre. No te lo pierdas. Ahora, empezaremos con un juegazo, aquí el trailercito, y disfruten. PEGI 18 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por todo esto, debemos decidir, si vencer, o morir. Assassin's Creed 3 es un videojuego de acción aventura actualmente en desarrollo de la franquicia Assassin's Creed, desarrollado y publicado por Ubisoft, cuyo lanzamiento está previsto para octubre de 2012. Ubisoft ha afirmado que será el juego más grande hasta la fecha de la trilogía. Está previsto que aparezca en PlayStation 3, Xbox 360, Wii U y Windows. El juego estará ambientado durante la revolución estadounidense y tendrá un nuevo protagonista en la saga, llamado Connor Raton Aketon Kenway, de ascendencia británica y mohawk. Jugabilidad. El juego se ambienta en la revolución estadounidense, específicamente en el año 1777. Connor tendrá en su disposición nuevas armas entre ellas se encuentra el tomahawk, que parece ser el arma más importante, luego está el arco, que sirve para eliminar enemigos sigilosamente, dos pistolas, que sirven para acabar con los enemigos rápidamente y, como todos los asesinos, la hoja oculta. También se presentarán cambios en los escenarios, mostrando más variedad en los mismos abrazonas cubiertas de nieve, lo cual dificultará nuestro paso tanto para caminar como para escalar. Además, podremos seguir el rastro de los enemigos a través de la nieve, mostrando una mayor dependencia en qué escenario nos encontremos. Características del juego. Assassin's Creed III invita a los jugadores a experimentar la historia no contada de la revolución estadounidense a través de los ojos de un nuevo asesino, Connor. Diseñado desde cero a lo largo de más de dos años, Assassin's Creed III tiene la oportunidad de llevar a una de las franquicias más queridas de los videojuegos a nuevas alturas. Ahora habrá características totalmente nuevas como su clima de ram ya sea nieve que llega hasta la cintura, cosa que a Connor le dificulta su movimiento el caminar o correr y nos veremos en la obligación de realizar algo totalmente nuevo. Algo escalar árboles millones de caminos se abren frente tus ojos no a simple vista sino desde la rama de un árbol también suceden al azar ligeras lloviznas o solamente una nevada, habrá invierno y verano. Un extenso bosque llamado la frontera un mundo totalmente nuevo, lleno de árboles, animales de todo tipo, etc. Todo lo divisible se puede visitar sea un monte a los kilómetros o una cueva todo se puede descubrir en este juego de esta famosa franquicia. Habrán animales con actitudes hostiles otras inofensivas, si se presenta un animal hostil mayoritariamente son osos o lobos entre otros salvajes, la idea no es solo disparar con el arco a un ciervo eso, la idea es un asesinato perfecto como un depredador seguir a tu presa desde los árboles, aprender sus movimientos y en el menos que menos se espera la presa no tiene escapatoria, si el jugador mata excelentes a muchos animales ganando varios puntos aparecerán cazadores que te invitaran a cazar a un lugar que no está en el mapa, misiones secundarias solamente se conseguirán cazando animales con un asesinato perfecto, en verano todos los ríos se congelarán cosa que puedes cruzarlos corriendo, cosa que también ayuda a los enemigos que mayoritariamente son Red Coat, casaca roja, todas las armas del Red Coat fusiles solo tendrán un disparo, también habrá un nuevo sistema de coberturas nunca antes visto, el año es 1775, las colonias estadounidenses están a punto de rebelarse, uno está en la piel de Connor, un asesino que ha jurado hacerlo todo para asegurar la libertad de su pueblo y su nación, para ello, se irá a la casa de sus enemigos a través de un mundo de juego asombrosamente grande, muy abierto y realista, va a dar rienda suelta a sus habilidades letales en la búsqueda violenta que le llevará desde caóticas calles de la ciudad a la sangrieta batalla en el desierto hostil estadounidense y más allá, usted se reunirá con héroes legendarios de la historia estadounidense, y juntos conspiran para aniquilar a los que amenazan la libertad misma, ya sea que uno utilice sus instintos depredadores para matar en el silencio, o su temible arsenal para matar abiertamente, una cosa está clara el mundo en que los asesinos viven se ha convertido en uno mucho más mortífero y más trascendente en el futuro, distribuido por Ubisoft Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U Fecha de lanzamiento 31 de octubre de 2012 Género Acción Aventura I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before I can get you work, Max Work that only a guy like you can do I ain't a cop no more I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this This is Sao Paulo, brother It was kind of fun, good pay, we keep people safe It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be The girl was kidnapped by the CIA We have always been targets, we all know that Here I was again, with all hell breaking loose around another girl I had been trying to protect This was a hell of a hangover Max Payne 3 Max Payne 3 es un videojuego de acción en tercera persona de la franquicia Max Payne, desarrollado por Rockstar Vancouver, que será publicado por Rockstar Games para Microsoft Windows, PlayStation 3 y Xbox 360. Es el tercer juego de la saga, segundo desarrollado por Rockstar Vancouver. Inicialmente anunciado para su salida a finales de 2009, fue retrasado a 2010 junto con otros títulos de Teto para que se beneficiase de más tiempo de desarrollo. En junio de 2010 fue retrasado de nuevo a 2011. En diciembre de 2010, no apareció en el calendario de lanzamientos para 2011-2012. El juego hizo público su lanzamiento para marzo de 2012. Su estreno se vio retrasado de nuevo por motivos de desarrollo al querer pulir más aún al título, finalmente su estreno se hizo oficial para mayo de 2012. Desarrollado por Rockstar Vancouver. Distribuido por Rockstar Games. Plataformas. PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Fechas de lanzamiento. Para PS3 y Xbox 360, 18 de mayo de 2012. Para PC, 29 de mayo de 2012. Género. Shorter en tercera persona, historia y acción moderna. Modos de juego. Un jugador, multijugador. Un jugador, multijugador. La top-story de hoy, Oscorp ha creado nuevas tecnologías para llevar paz a Manhattan. Durante la conferencia de la conferencia de la conferencia, los científicos de Oscorpos verificaron que sus robotes se pueden mitigar las atracciones de biológicos que han sido plaguing en New York. En el siglo de julio, nos veremos algo extraordinario de imágenes. La Manhattan es en un estado de absoluto de estado de desigualdad. Véros que les indicadores se arruinan esta tecnológica desastro. New reports are now surfacing of a possible counterattack. Footage is streaming in. What this is claimed has seen? Someone fighting back against the robots. What is that? It looks like there's a fa- Look! It's Spider-Man! Yes, yes, he's attacking the zombie's attack! This is amazing! Spider-Man! The Amazin Spider-Man es un próximo mundo abierto de acción barra aventura juego de video, basado en la próxima película del mismo nombre protagonizada por el superhéroe de ficción, Spider-Man. Está siendo desarrollado por Venox, desarrollador de Spider-Man Shattered Dimensions, y Spider-Man Anchor Gaming publicado por Activision. The Amazin Spider-Man se fija para ser lanzado el 26 de junio de 2012 en América del Norte, en la Nintendo 3DS, Nintendo DS, PlayStation 3, Wii y Xbox 360. El juego se verá como un epílogo de The Amazin Spider-Man la película. El juego ha sido escrito por Seamus Kevin Fahey, de Battlestar Galactica Fama. Gameplay. El juego cuenta con un mundo abierto barra libre de itinerancia concepto, donde el jugador puede girar alrededor y elegir una variedad de misiones secundarias, los desafíos y minijuegos, además de la trama principal del juego. El juego cuenta con un sitio web rush mecánico, un modo de que cuando se activa mientras se está atravesando, pone de relieve los principales puntos de interés para los viajes, por ejemplo un poste de luz, cuando se selecciona Spider-Man Transición. El juego es cinematográficamente suave al mismo, el viaje más racionalizado y simple. El sistema de combate es una reminiscencia de la roteada y estudio desarrollado en la serie de Batman Juegos Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City. Utilizando un diseño de flujo libre y contrarrestar los ataques Benox tomó el ejemplo de los juegos de Batman, donde era un Benox jefe del estudio que dice he jugado tanto en los juegos de Batman y le gustaron. Para mi, el personaje de Spider-Man es muy diferente a Batman. Hay que acercarse tanto de una manera diferente. Creo que los chicos optearon y hizo un buen trabajo al proporcionar lo que se requería para hacer un gran juego de Batman, y estamos haciendo todo lo que necesitamos en esta ocasión para hacer un gran juego de Spider-Man. Desarrollado por Benox Distribuido por Activision Plataformas Nintendo 3DS, Nintendo DS, Playstation 3, Wii, Xbox 360, PC Fecha de lanzamiento 26 de Junio de 2012 Género Acción Aventura Modos de Juego Un jugador Ahora si amigos, hemos terminado. Miren mis capítulos anteriores. En el próximo programa tendremos un invitado de lujo. El por mucho tiempo no se ha entretenido con sus juegos XD, y ya verán por qué lo digo. Amigos, amigos, tengo mi página de Taringa, link en la descripción, siganme. Suscribanse y comenten un me gusta, claro si les gustó el video, que creo que sí. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!